Bienvenidos nuevamente a Un Libro y Un Café. Precisamente hoy estoy acompañado de mi buen amigo Giuseppe Vigil. Y tenemos la visita muy especial de Carlton Group. ¿Cómo estás? Qué gusto. Un placer. La verdad que el placer es mío. Giuseppe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí de nuevo en este nuevo episodio? Y bien acompañado de un multipremiado escritor. Gracias, gracias. De sentirnos orgullosos, de sentirnos grandes hoy en Un Libro y Un Café. Y precisamente hoy vamos a hablar de esta obra que se llama La Mente Dividida. Vamos a tratar de hacer un pequeño análisis de lo que está pasando en estas páginas. Y para eso, pues, qué cosa mejor que tener acá al autor, Carlton Harold Brühl. Contame un poquito así, por encima, de qué va La Mente Dividida. Ya, bueno. La novela es de corte psicológico con un poco de terror. O sea, quise hacer una mezcla de varios géneros. Terror, terror psicológico, un poco de ciencia ficción. A ver qué resultaba con esa mezcla. ¿Y qué resultó? Pues me tienen que decir ustedes. Yo no puedo decir. Bueno, de eso se trata. De eso vamos a tirar el día de hoy. Pero, ¿qué te parece si para empezar conocemos un poquito más de la vida de Carlton? Importante, hay que familiarizarse con ese nombre tan fácil de recordar. No, vale, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver la biografía de Carlton. Carlton Harold Brühl. Nacido en Tegucigalpa en 1976. Es un escritor hondureño de cuento y novela, miembro de la Academia Hondureña de la Lengua desde el 2015 y Premio Nacional de Literatura Ramón Sosa 2015. La obra del autor hondureño ha sido publicada en Honduras y España y ha sido traducida al francés y alemán. Entre sus obras de relato negro y novela de terror psicológico destacan El Último Vagón, Un Hombre para el Olvido, Donde Le Dije Adiós, Sin Vuelta Atrás y La Intimidad de los Recuerdos. Interesante la hoja de vida del autor hondureño que tenemos hoy con nosotros en un libro y un café. Giuseppe, ya leíste La Mente de Vida. ¿Qué tenés que contarme de La Mente de Vida? ¿Qué te pareció? Pues es un libro cautivante, es de esos que nosotros catalogamos de una sentada, ¿no? Nos revela que Carlton nos puede matar en cualquier momento, eso queda bastante claro, tiene un lado siniestro. La Mente de Vida se atrapa desde un principio y tiene algunas cosas muy interesantes. Sin querer revelar mucho, obviamente ahí el título nos dice que estamos adentrándonos en un libro que trata de una temática psicológica ya conocida, ¿no? Podríamos inevitablemente mencionar Dr. Jekyll y Mr. Hyde en esta ambigüedad, en esta dualidad en la que el hombre se divide en el bueno y el mal. O probablemente también se me ocurre Italo Galvino, el Conde de Mediado, en los que se explora esta idea de que el bien y el mal habitan. Solo que me parece que Carlton va un poco más allá y explora un poco esta idea filosófica del mal sin conciencia. El personaje se... El mal, por decirlo, el mal puro. Sí, el mal puro porque no parece tener compromiso ético, porque el protagonista se siente libre porque no se siente responsable de los actos. Y esta idea se va desarrollando a lo largo del libro. Y de ahí mi primera pregunta, ¿por qué resulta tan atractivo crear una historia, porque no es la primera novela, no es la primera historia que leemos acerca de esta dualidad del bien y el mal peleando dentro de un ser humano? ¿Por qué es tan atractiva esta idea de crear una historia precisamente hablando de la dualidad, de dos seres, de dos entes, por decirlo de alguna manera, viviendo en una misma mente? Creo que ese conflicto ha sido el origen incluso de todas las religiones, exponer la diferencia entre el bien y el mal. O sea, si se ven ustedes, a las historias de las religiones antes solo existía un único ser. Ya después en el Oriente Medio decidieron hacer una dualidad de que existiera un antagonista, como que era necesario para la trama, digamos, que exista siempre alguien que se opone. Y en realidad eso es el diablo, o sea, es el que se opone, el acusador, y eso es lo que significa, es lo que significa la palabra Satanás y todo, es el antagonista. Pero venimos y nos apropiamos de estos dos polos opuestos, del bien y el mal, por ponerles un nombre, y los traemos dentro de nuestra silla, los traemos dentro de nuestro ser, y nos convertimos en un ser dual. Pero antes de que hables, viene el cafecito. No podía seguir sin el cafecito. Buenas, permiso. Muchísimas gracias. Americano. Lo que tenemos hoy es un blend, ¿verdad? De Ocotepeque, el grano, y es un blend de pacas con catuay y la variedad del grano, a 1.400 la altura la siembra. Garantizado, Carlton, cuando vengas acá, te vas a tomar un cafecito de calidad. Sin duda. Muchas gracias. También tenemos tres barras de cacao especiales, ¿verdad? Ya me tocó ir al gimnasio después de aquí. Sí, elaboradas en Trujillo. Muchas gracias. Pero no tienes que ir al gimnasio, esto no tiene azúcar, ¿verdad? No tiene azúcar, es 100% de cacao. Muchísimas gracias, excelente. ¿Ves cómo nos consientan aquí en Café con Libros? ¿Cómo podíamos dejar de venir acá? Perdón, antes de que me interrumpieras. ¿Qué mencionaba? Me llama mucho la atención la mención de corte teológico que nos hace Carlton. Porque es cierto que la trama es psicológica, pero ya sobre el desenlace del libro notas que este nacido tumor, evolucionado a segunda personalidad, termina siendo una entidad independiente con carácter sobrenatural, probablemente deico. ¿Estamos haciendo una lectura correcta? La verdad que sí, cuidado con los spoilers. Ya spoilearon toda la novela. Son ineditantes, son ineditantes. Pero sí, o sea, en realidad esa era mi idea. O sea, que fuera evolucionando, hacer la diferencia porque he tenido la suerte que el libro lo han leído psiquiatras. Y ellos como tienen un enfoque científico se van en esquizofrenia. Y también el título de la novela pues da esa idea porque esquizofrenia eso significa. Vente dividida. Ese es el significado de esquizofrenia, ya etimológicamente. Entonces, yo sí quise hacer esa cuestión de que fuera una evolución. Si se fijan, pues sí hay muchas referencias teológicas. A pesar de que es una novela corta, sí intenté hacer incluso referencias filosóficas. Creí que el filósofo más adecuado era Nietzsche. Sí, no, queda, incluso el homenaje queda muy marcado. Sí, sí queda marcado porque ahí es donde surge precisamente lo que decías al principio. De un mal sin conciencia, o sea, porque cuando Nietzsche hablaba y propugnaba, si se acuerdan, la muerte de Dios, era para lograr que el hombre fuera libre. Porque decía, bueno, el hombre no es libre porque al final tiene una última prisión, algo que lo detiene, que es la moral. O sea, yo no puedo hacer lo que quiera porque aunque tenga dinero, tenga poder, al final tengo moral. Estás un marcado en la moral que te da la sociedad. Exactamente. Entonces, cuando se acaba la moral, por eso es que él tenía en su libro, más allá del bien y el mal. Entonces ella decía, bueno, ahí sí va a ser libre el hombre. Entonces, ¿qué es lo último que detiene al hombre? Dios. Entonces, que no exista Dios y el hombre va a ser libre. Bueno, pero esa es una apreciación muy filosófica, pero dentro del libro lográs mantener, a pesar de toda la pugna filosófica que incluís, mantener un ritmo bien fresco, bien dinámico, de propio de la novela negra. El hecho de los asesinatos, no me puedo brincar eso de los asesinatos, de las muertes que son muy viscerales, están muy contadas muy explícitamente. Estás viendo las muertes y casi que te pringas así de repente cuando pasan las cosas. Y eso te llama la atención también porque no puedes contar una historia de este tipo sin llegar a ser tan descarnado, tan fuerte con las imágenes. Sí, la cuestión de esas imágenes, pues, si ya vieron en la biografía, yo soy abogado, trabajé con expedientes criminales. Ah, ya, ya entendí, gracias. Sí, me quedó. Criminales, sí. Y muchas de las imágenes que tengo ahí son fotografías de escenas del crimen. O sea, que yo vi en los expedientes, me quedaron grabadas en la mente y dije, bueno, las voy a recrear acá. Y cuántos de estos expedientes, ya metiéndonos en la parte, en la parte, ¿cuántos de estos expedientes de asesinatos quedaron sin aclararse si el motivo tuvo que ver con algo parecido a lo que pones en el libro? ¿Qué pasaría en la vida real? No sé. En la vida real, pues, por lo menos, ¿cuántos alegan eso? ¿Cuántos, cuántos, si lograras meterte en la mente de un asesino, qué tan posible sería? No sé. Pues, esa es una de las excusas que ponen siempre, una locura temporal, si está incluso en el código penal, como eximente o atenuante. Bueno, de hecho, recién pasó que un chico que cometió una atrocidad hace un par de semanas. Se le había metido el diablo. Que el diablo se le había metido. Eso iba a preguntar. Lo había hecho de hacer lo que hizo. Considerando el contexto hondureño, seguramente más que enfermedades mentales, alegarán algún tipo de posesión de monedas. Asumo que sucede con frecuencia. Lo hemos hablado antes, lo hemos hablado antes, y en Honduras vivimos nosotros en una línea de historias finita, finita, entre la realidad y la imaginación. Nosotros aquí tenemos todavía titulares que dicen que el duende se llevó a la niña. Y están en los titulares de nuestros periodistas. Permíteme resaltar la vergüenza de eso, pero seguí. Sí, sí. Entonces, sí, yo me imagino que acá los asesinos han de ser más, en vez de decirte locura temporal o, ay, me volví loco en el momento. No, es que son más creativos. Sí, son más creativos. Es que el diablo se me metió y tuve que hacerlo porque me decían, me estaba hablando al oído. Pero bueno, volvamos un poquito a la mente dividida. Se nota, a leguas, la influencia de la literatura anglosajona. ¿Qué nos puedes mencionar por ahí? Porque incluso la selección de tus nombres siempre son nombres ingleses. Entonces, tenés algunas frases que utilizás traducidas literalmente del inglés y simplemente las pones en español. Contanos un poquito de eso. Ya, bueno. Sí hay muchísima influencia de la literatura anglosajona. No voy a negar que me gusta mucho la literatura de terror, los llamados bestsellers. Me gusta muchísimo. Mencioné un par de nombres de los que lees. ¿Vos querés que lo mencione a él? Sí, es que le encanta. Lo viste que tembló un poquito. Claro que es de Stephen King, o sea, Peter Stroke, Clyde Barker, que son un poco escritores clásicos. Había de bestseller, bestseller, de la misma época, Irving Wallace, Morrie West. O sea, son escritores más de las finales de los ochentas, digamos, ochentas, noventas. Y saliéndote un poquito de la literatura de terror y entrando un poquito más en el campo psicológico, asumo que estarás familiarizado con la obra de Virginia Woolf. Sí. Para el estudio este de la depresión, de la esquizofrenia. Pero en realidad me fui más a libros médicos. Me gusta leer la tecnología. ¿Se nota las explicaciones precisas que hay? No, es que las explicaciones no son precisas y son claras. O sea, estás leyendo casi un texto médico en el que te explica por qué. Y cuando el doctor platica con su paciente, sí sentís que es un doctor que sabe. Creo que eso es importante. O sea, si alguien va a escribir algo y cuando me han preguntado les digo, recuerden que ahora el lector tiene Google, tiene Wikipedia. Entonces va a decir, ¿y este qué piensa? Que soy idiota, que me va a engañar. Entonces hay que investigar mucho más ahora que antes. Antes podías poner lo que quisieras. Nadie iba a ir a África. Contame una mentira, pero bien contada. Mencionas África. Y ahorita, no puedo evitar recordar una cita que tenés dentro. Bueno, es una cita, es una referencia más bien. Me costó un rato entender el chiste, te soy sincero. Porque cuando alguien, un personaje, se encuentra al doctor Livingston, la famosísima frase, que yo sabía que la tenía en alguna parte, cuando le dice el doctor Livingston, presumo. Eso. Eso viene, explícame de dónde la sacaste. No, claro, es que la frase de realidad existe, pues. O sea, cuando se encuentra. Se supone que existe. Hay algunos biógrafos que dicen que no. Pero es cuando fue a explorar, encontró las cataratas Victoria. Cuando encuentra el explorador, las cataratas Victoria, pues lo van a buscar. Le dicen, cuando lo saludan, el doctor Livingston, supongo. Sí, es una historia. Que andaba buscando, en realidad, el origen del Nilo. ¿Dónde estaba el origen del Nilo? Llegó hasta las cataratas Victoria. El doctor Livingston se fue a investigar a África por no sé cuántos años y se perdió, se perdió literalmente, no daba señales de vida y enviaron a un periodista inglés. A buscarlo. A buscarlo. Y después de dos años, tres años, no sé cuántos años, buscándolo por toda África, lo encuentra campante sentado con unos aborígenes ahí africanos. Y con toda la flema inglesa le dice, el doctor Livingston, presumo. Entonces, eso lo transporta y lo trae para el libro. Me gustó mucho, me gustó mucho. Ah, pero qué bueno. Esa es la idea, mandar a investigar a la gente. Si no la sabía. Pues no te la veías. No digas que no. No, esa me pasó por alto, pero tenía presente lo del doctor Livingston. No conocía la historia, en absoluto. Pero bueno, también está divertido el guiñito que se hace dentro de la historia para distender un poco. Y ojo, que no es el único. Hay varios guiños así, bueno, además del obvio que está para Nietzsche, de el personaje que se llama Fred. El personaje que se llama igual. Hay varios más, hay varios guiños, como decís vos, para que el lector reconozca y para que lo busque, y para que investigue, y para que se empape más. De la influencia que tenés vos de la novela negra, ¿sentís el llamado de Stephen King ahí con el lado oscuro? Con la novela esta del escritor que tenía su alter ego. Ah, sí, la mitad oscura. La mitad oscura. La mitad oscura. Sí vi la película, leí el libro, sí. La película no muy buena. Sí, la verdad que cuando uno escribe no puede evitar todas las influencias que tiene. Se hace una mezcla y tenemos que recordar que ya todo está escrito. Evidentemente estaba el doctor Jekyll y Mr. Hyde desde el siglo XVIII hasta, de Robert East Stevenson, desde el XVIII. Entonces, si estamos hablando de 300 años, o sea, todito está escrito. Yo cuando leí el Satiricón, o sea, estamos hablando de algo que tiene 2.000 años, dije, bueno, si esto es más moderno que lo que escribe un montón de gente ahora. Entonces, nadie puede venir a decir que es de vanguardia, o sea, lo único que hace uno es reciclar. Y tal vez ponerle un poco... Y replantear, ¿no? Replantear, ponerle un poco de su personalidad. ¿Qué es lo que pienso yo que debería suceder? O sea, pero algo nuevo no va a existir, pues ya es imposible. No, pero en este libro me parece que se logra, se tiene éxito en esta idea de replantear, ¿no? Porque a una historia ya conocida, con los ejemplos que mencionaste, le agregas el detalle, como mencionábamos, de la deidad externa, que no comienza así, que es una evolución dentro de la historia. Entonces, me parece que eso que parta de un problema mental, un problema, de hecho, fisiológico, que tiene un impacto mental, que luego aparece como una personalidad independiente, es un trabajo bastante original. Creo que sí, nadie lo había planteado así. Incluso recuerdo que un escritor español, Pedro Pujante, hizo una reseña y comienza, no muy favorable, diciendo que es la típica historia de la dualidad, pero dice que el final sí lo sorprendió, que no lo había visto nunca así. Entonces, me sentí ya tranquilo. Dije, bueno, logré poner una versión diferente a un tema que ha sido tratado miles de veces. Y, de hecho, Fred lo menciona, hasta consorna, el hecho de que su origen es humilde. Me gusta mucho la broma, ¿no? Muchos dioses tuvieron origenes humildes, como yo no puedo ser la excepción, ¿no? Yo nací tumor. Así, no, prácticamente lo menciona de esta forma y le da ese toque original. Esos, como mencionas, esos guiños que están dentro del libro, cosa que, por ejemplo, hace el escritor Javier Marías, que mete citas de Shakespeare en medio de los libros y se queda a esperar a ver quién se las reconoce. Y le encanta que luego de un tiempo las confiesa. Todo el mundo comienza a escribir como en el libro donde obviamente está la frase de Shakespeare, pero antes de que él lo diga, casi nadie se las descubre. Entonces, incluso en este libro se da esa oportunidad de que juguemos no solo con la historia, sino con el escritor. Así que búsquenlo en redes sociales y díganle, descubrí tu guiño. Descubrí tu guiño. Sí, nosotros ya les mencionamos un par acá. Los demás ustedes los van a buscar. Ustedes se van a encargar de encontrarlos. Cuando adquieran este libro, lo lean, lo disfruten. Es un libro muy disfrutable. Es, como decía Giuseppe al principio, es un libro de una sentada. Lo agarrás, lo empezás a leer y de repente, cuando menos te das cuenta, ya estás terminándolo y estás ansioso por llegar al final. Las últimas diez páginas te llevan a la carrera. Quieres saber qué va a pasar. Quieres saber cómo termina. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Este libro está a la venta aquí, cerca en la librería Guaymuras. En este momento solo ahí lo tengo a la venta, en Guaymuras. ¿Y si alguien quiere ponerse en contacto con vos a través de redes, a través de teléfonos, no sé, señales de humo, telegramas, cómo es? En Twitter únicamente me van a encontrar. Solamente en Twitter. Y si quieren escribirme, leen el libro y quieren escribirme. Si lo compraron, ahí está mi correo. Entonces voy a saber si lo compraron. Si quieren, lo vamos a encontrar por ahí en el libro. Ya saben, si tienen algún otro guiño que ustedes encuentran, alguna referencia escondida en el libro, pues hágansela saber a través de su correo electrónico o a través de su Twitter que aparece. ¿Y estás trabajando en algo más? ¿Qué se viene? ¿Qué sabremos? Hace poco publiqué un libro de cuentos, siempre sobre terror. El año pasado publiqué un libro de terror, El Visitante, junto a Denis Salida. Ese tiene que decir, el que es a cuatro manos, ¿no? Sí, que afortunadamente hicimos antes la investigación y es el primer libro de cuentos de terror en Honduras. Nadie se había ocurrido escribir libros de terror, no sé por qué. El primer libro que se hace en Honduras de cuentos de terror. Tuvo mucha aceptación. Quedamos muy satisfechos con Denis, del recibimiento que tuvo el libro. También. Hay cuentos buenos. O sea, si ya me leyeron y leyeron La Mente Dividida, van a saber que me gusta mezclar el humor con el terror. O sea, algo así como los ochentas. Si vieron películas slasher de los ochentas, van a ver que siempre había chistes. Y para bajar un poco la tensión, siempre hago lo mismo, no lo puedo evitar. Y este año salió publicado La Llamada, que es otro libro, A Cuatro Manos, esta vez con George Miller, igual sobre temática de terror. Mira qué interesante. Es difícil trabajar a cuatro manos. Te lo pregunto porque alguna vez tuvimos la idea de escribir a cuatro manos, pero sé que nos vamos a descalificar y apoyar falsamente. Ahí está la cuestión. Primero hay que tener humildad. Ah, no, ya no. No, ya no. Lo siento. No vamos a poder, lo siento. No, sí se puede. O sea, la verdad que sí se puede. Si alguien le dice, no, eso no tiene sentido, entonces se cambia. Porque hay que recordar que en la ficción, al contrario que en la realidad, sí tiene que haber orden. O sea, en la vida real pasan unas cosas impresionantes, por eso la verdad es más increíble que la ficción. Porque en la ficción hay orden, o sea, hay estructura. Entonces a mí me dice, eso no tiene sentido. Yo lo pienso, digo, ah, sí, de verdad que no tiene sentido. Voy a cambiar el final, voy a cambiar el nudo. Irónico, ¿no? Si te cuento algo de mi vida, te lo tragas porque te lo tragas. Por muy increíble que sea. Pasó, 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 pasó. Pero cuando estás armando una ficción, si uno está leyendo, también se siente molesto. Le choca ver algo que no tiene lógica. Pero es que no es tanto. Aunque sea en una situación ilógica. No es tanto el hecho de que te choques, sino que sencillamente te desconecta de la historia. Porque te pueden estar contando una historia de aliens que están agarrando a pedradas con ondas láser en la séptima luna de Titán o de donde sea. Y mientras tenga coherencia, mientras esté bien formada, te la crees. Que respete las reglas de su propio negocio. Cuando respeta las reglas de su propio negocio. Sin embargo, te cuentan de dos niños que están en el parque central de Tegucidad y hacen algo que te saque de la historia y ya murió. Por muy realista, puede ser basada en la vida real, si querés, pero de repente te cuentan algo mal contado y te saliste. Pero sí se puede. O sea, como les digo, un poquito de humildad, de aceptar las observaciones. Y ya que trabajas con un igual, son dos iguales trabajando, cuando hay un acabado que a vos realmente te gusta y el otro te dice, a mí no, ¿cómo desempatás? ¿Maltados? ¡Wow! No. La verdad que no. No sucedió. Papel, piedra, tijera. No ha sucedido en este libro en cuanto a la cuestión de los finales. No es vanidad, pero con finales casi nunca he tenido problemas porque es lo primero que se me ocurre. Yo escribo al revés. Ah, sí. Entonces primero se me ocurre el final y después lo único que hago en la mente es estructurar el camino para llegar a ese final. ¿Cuál es el mejor camino? Pero el final ya lo tengo desde el principio. Entonces no va a haber un... No tenés líos kafkianos, porque yo soy bien kafka, yo tengo un lío con los finales que no tenés idea. No, pero es que vos tenés que empezar a estructurar tipo guión. De hecho, cuando haces guión de cine, precisamente tenés que plantearte tu final. Con enfocar. Y después ver cómo carajo llevas a todos tus personajes hasta allá. Hasta allá. La pregunta inevitable, ¿este libro está a tu gusto? ¿Estás contento con tu libro? La verdad que sí. La verdad que sí. El libro no fue, a pesar de que es un libro corto y que a mí no me molesta que me digan que se leyó en una sentada, que hay gente que se molesta. A mí me parece un halago. A mí me gusta que lo sientan difícil, no sé por qué. O sea, y piensan que la literatura es un sacrificio y que si no te duele, pues no es literatura. Si a mí me doliera escribir, dejo de escribir, no soy masoquista. Entonces, todo es por placer, es por la satisfacción y la verdad que sí disfruté escribiéndolo. Entonces, para mí esa es la señal. Tengo dos marcas para hacer si estoy haciendo algo bien cuando escribo. Que me sienta satisfecho cuando lo estoy escribiendo, que me guste, que sienta tranquilidad y que me dé risa. O sea, puede ser lo más cruel, pero si me da risa, o sea... Lo siento. Ah, cha, cha. Sí. Ah, vamos a ver. Me da risa, entonces... Ah, bueno, va bien. Terror y risa me suena bien IT y como estoy con dos fanáticos de Stephen King, tiene sentido. Sí. Sí, así tiene que ser, así tiene que ser. Bueno, hay mucha gente que, hay muchos jóvenes, bueno, ya tenés tu carrera hecha como escritor, ya tenés un nombre como escritor, ya tenés tu prestigio hecho, pero hay un montón de jóvenes que están en este momento en Honduras con sus paginitas escritas ahí bajo la almohada o escondidas debajo del colchón o en un archivito perdido en la computadora. ¿Tenés algún consejo para todos estos aspirantes a escritores o escritores en cierres o sea, o que están queriendo despuntar que no se atreven a publicar todavía? ¿Qué es el consejo? Va a ser el que le van a dar todos. Que lean. O sea, que lean. Y este es el único oficio en el que uno puede tener al maestro que quiera. O sea, yo puedo irme por tener por maestro a los escritores de ciencia ficción, de literatura fantástica, de terror, porque esa fue mi decisión. Pero pueden tener de maestro a García Márquez si quieren, pueden tener a todos los premios Nobel de maestro. O sea, yo solo voy y digo bueno, este es el que me va a enseñar. Lo van a leer, lo van a estudiar, o sea, que lo hagan con interés, que lo lean con interés. O sea, no solo por el placer de leerlo, porque si ya quieren escribir van a tener que analizar cuáles son las técnicas, cómo escribe, cómo desarrolla las tramas. Qué bueno que alguien como Carlton te dé un consejo y que resulta tan sencillo, tan fácil de seguir, porque, bueno, Carlton es miembro de la Real Academia aquí. De la Academia Hondureña de la Lengua. Así es. Y de la Academia Hondureña de la Lengua. Y cuando yo escucho eso, yo me imagino a un conjunto de señores ceñudos alrededor de una mesa, saquitos y corbatines, descalificando a todo el mundo. Y con sus gestos... No, no, no. Y entonces eso le crea un bloqueo al escritor Nobel y te parece que es imposible que vos llegues, que sigas avanzando en esto y que alguien te diga como lee, divertite, mete los chistes que te dé la gana. Es una invitación muy agradable, ¿no? Para que se aventuren más personas. Lo que tienen que hacer es disfrutar lo que están haciendo. Por ejemplo, este libro, cuando dicen que se lee una sentada de un centón, que dan ganas de seguir leyendo y eso me lo ha dicho la mayoría de la gente que lo ha leído, que lo leyó de un solo, que se tardaron una hora, mejor. ¿Qué fue lo que hice? O sea, la técnica con que se escribió ese libro de un escritor ya fallecido, Sidney Sheldon, que escribía bestseller, es el que escribió Mi Bella Genio. O sea, él era, antes de ser escritor, fue guionista. Antes de ser escritor, ganó un Oscar a Mejor Guión. Pero después, ya después, o sea, voy a escribir. O sea, se imaginan la facilidad que tenía para hacer las escenas, las tramas, para describir, porque la mayoría de las cosas que hacen que el lector quiera seguir leyendo el libro son las imágenes que le iba a la mente. O sea, y a mí me gusta ser visual. O sea, no enredarme con aquellas frases tan largas, aquellos diálogos tan largos. O sea, no mucha introspección del personaje, que todo sea visual. Entonces, eso sí se lo aprendí a Sidney Sheldon, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tenía Sidney Sheldon en cuanto escribía? Una fórmula sencilla que he tratado de utilizarla siempre que es capítulo corto, párrafo corto, frase corta y que el capítulo termine en algo emocionante. Eso es todo. Claro, y eso se nota en tu libro. Desgraciadamente, como te decía, no he podido leer más que esta hora, pero sí se nota eso, la predilección por las imágenes, por las imágenes puestas, mucho más que la introspección. Es casi como un guión, es casi como que estuvieras contándole una película, es casi una narración. ¿Qué es lo que me han dicho? Que ya hasta el guión he escrito, me han dicho varias personas aquí en Honduras que dedican al cine. Y bueno, nada más... Me lo han pedido, pero no lo han pedido. No he pedido el libro. Estamos todavía a tiempo de negociar. El tiempo, desgraciadamente, ya saben ustedes que es muy corto cuando nos ponemos a platicar de libros. Sin embargo, me gustaría escuchar tus palabras finales para despedirte de un libro de café hoy. Solamente agradecerles la invitación. En realidad, estos espacios son muy importantes para los escritores. O sea, no hay escritores consagrados en Honduras. No nos equivoquemos. O sea, seremos conocidos en el ambiente, pero no estamos consagrados. Siempre estos espacios son bienvenidos. Y siempre necesitamos publicidad para dar a conocer lo que escribimos. Entonces, muchas gracias y lo invito a seguir adelante. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias a vos, yo sé, por estar siempre con nosotros acá. No, no, nosotros nos sentimos siempre felices de poder contar con el escritor que nos venga a hablar, a extender un poquito la idea que ya había explayado dentro de su obra. Y platicar con Carlton es siempre ameno. Como ven, una persona sencilla no se complica sin ninguna pretensión. Y agradecerle y esperar que sigamos teniéndolo aquí en Un Libro y un Café y hablar un poquito de sus próximas obras y de sus obras anteriores. Es una buena idea. Fíjate que deberíamos conformar algún grupo para crear una tertulia aquí en la que podamos participar los escritores con los lectores para que intercambiemos ideas, para que nos cuenten de cómo hacen esas novelas y todo este material literario. a mí no me queda nada más que agradecerles a los dos por estar aquí y por compartir con nosotros este gusto por la literatura. Y a ustedes por acompañarnos una edición más de Un Libro y un Café. Los esperamos la próxima semana aquí en TNH.